De todo lugar los perdidos vendrán En libertad a ti clamará Llevaste la cruz, por este vivo estás Mi Dios, a ti mi vida te daré Ya sé Jesús, por mi salvación Con la eternidad, en ti tengo perdón Es que la verdad, que te conté aquí Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Enfiaste a Jesús, por mi salvación Con la eternidad, en ti tengo perdón Busqué la verdad, y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Eres el que viste al ciego das Brías en la oscuridad Las aves son del mundo En tus manos están Eres el que viste al ciego das Brías en la oscuridad Las aves son del mundo En tus manos están Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Toma, tómalo Aleluya 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 Dios es re Aleluya 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 Dios en fe 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 Aleluya 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 Dios en fe Aleluya 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 Dios en fe Aleluya Aleluya Gracias por ver el video